Música Y cuando empezaron a vivir aquí les dijeron que en tres semanas En tres meses estaba cerrado ese dren, así nos vendieron a todos los que estamos aquí Nos vendieron, le digo, el dren tapado, una secundaria aquí en el funcionamiento Un parque recreativo y muchas cosas, ah, un vigilancia propio y muchas cositas Sí, sí tenemos muchos problemas a causa del dren, hay muchas razas bastante grandes que parecen conejos, le digo yo, y este, los mostos y ahorita aquí ya está el calor, nomás está Está muy caliente el olor, el olor del dren, el apeste del dren Oye, la canción de la dirección presentó hasta el punto de intervención que grabó Un minuto también se le dio a la delincónico, cuando va a un punto de comunicación Música 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 Música